¡Hey! Muy buenas a todos mis hermanos y amigos, ¿cómo estáis? Aquí mires una semanita más y bienvenida chicos a un nuevo vídeo de Fooddraft Y en el día de hoy vamos a intentar conseguir un Fooddraft bastante tocho chicos Así que vamos a elegir mi alineación favorita, la 4-3-3-4 Que ya sabéis que me encanta, así que vamos a elegir el capitán A ver, hoy, 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 empezamos con Neymar Con Neymar y con Vieira, leyenda Pues nada chicos, Vieira, bienvenido al equipo Y nada, primer MC que tenemos Vamos a por el delantero, que sabéis que me encanta Yo soy muy extremista, o empiezo por el delantero arriba del todo Con Dybala, por ejemplo Empezamos con Dybala O empiezo con el portero Habéis visto que en todos los Fooddrafts que hago O empiezo por el delantero o por el portero Nunca empiezo por otro que no sea Pero bueno, vamos allá Extremo derecho, vamos a ver Leo Messi Leo Messi No sale Leo Messi No salió Leo Messi Pues cogemos a Miquitaria No hay problema Por ello, vamos allá al extremo izquierdo El bicho Manolo El bicho, hoy, 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 hoy No es el bicho, pero también pinta Muy interesante Marquito Asensio Por ahí lo tenemos Perfecto, vale Podría haber cogido a un cautiño perfectamente Pero bueno Tenemos Oh, 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 oh Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Eh 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 Huevo Más parido, hueputa Higueputa Vale, MCO Vamos a ver el MCO que tenemos Un plata Un platita Como no tenía que salir El plata, ahí está Cogemos al de menos Media, ya sabéis que cojo al de menos media Para que ahora me salga algo más interesante Como por ejemplo Como por ejemplo Una puta basura Antunes, venga Antunes Bienvenido al equipo compañero Además de la Santander por esa parte viene bien Pero claro, tiene una media muy bajita Ojo ahí Ojo ahí que tenemos Alex Vidal Bueno, no está mal, vale, no está mal Alex Vidal El señor tiene poca media Pero bueno, vamos con el central izquierdo Ojo ahí, bien Macherano Bien Macherano Macherano Che boludo Boluto, además me da Lin Verde con Alex Vidal Bertongen Una lástima Una lástima de Bertongen Una lástima Bertongen Ahí está, lo cambiamos Lin Verde con Alex Vidal Vale Y vamos con el portero Chicos Vamos a ver si somos capaces De sacar un portero Interesante Bueno, ahí me da Me da más química, vale Porque tiene la unión de los tres Vamos a ver el portero Ojo Bueno Pau López Pau López Nuevo fichaje de mi Real Betis Balompié No está mal No está mal Muy buen portero Y vamos con el primer suplente Chicos Suplente number one Tenemos A Banjik O a Barzagli Voy a coger a Banjik Por tener la carta esta de De la Navidad Dulce Navidad Ojo ahí El Tots El Tots Pero tenemos 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 A James O Black Tenemos a James O Black Vamos a cogerlo Portero del Atlético Última Andrade Vamos a cogerlo Ahí Quitamos a Pau López Que Simplemente lo he cogido Por la valoración ¿Vale? Por la media que tiene No por otra cosa Y tenemos Ahí a Neymar Ojo Ojo Kane y Cavani Madre de mi vida Vale Neymar ahí Perfecto Cuarto suplente Vamos a ver Chatov ¿Qué más me sacas? Ibai Gómez Ibai Gómez O Sisoko Sisoko Por ¿Vale? Bueno Por De momento Lo voy a dejar ahí En de momento Lo voy a dejar ahí Ojo llorente Ojo llorente Ojo llorente Que me va a salvar La fucking Vida La fucking vida Porque me da igualmente El in verde Con Alex Vidal Ya me da igual Pasar a Macherano de lado Cambiarlo o no Vamos a ver Sexto suplente Rubén Pardo Rubén Pardo Pardo La concha La lora Ahí estamos Ojo Ojo Jordi Alba Que se va a ir Al carrer Se va a ir Al carrer Antunes Antunes Se va a ir Al carrer Me quedan 5 suplentes 89 de química 86 de valoración Chicos Esto hay que subirlo Esto hay que mejorarlo Si o si Así que vamos con el Reserva Último Ojo Ojo Que me ha oído Ronaldo De 90 de media Ronaldo Nazario Nazario Claro que si Compañero Claro que si Madre de mi vida Pagirrin Madre de mi vida A ver Ronaldo Nazario Ya es otra cosa Vale Ronaldo Nazario Ya Es como Otro rollo No sabes Otro mundo Me va a dar Ahí la química Que me faltaba Seguro Tiene 10 de química Así que 96 86 No está mal de momento Pero se puede ir subiendo De momento vamos a quitar A Rubén Pardo Vale Bueno a Rubén Perdón 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 Ah vale Ahí di bala Vale vale Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Por la media Vale por la media Vamos parejo Vamos parejo 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 Me puede venir bien Parejo Me puede venir bien Vale Por Por un posible cambio Con Dybala Tenemos a Lloris Y tenemos a Gareth Bale De 90 de media Por favor Por favor Pero bueno Garethito Pero mi chico Que haces aquí Ese 90 de media Me da Lin Verde Con Cross Y con Marcos Asensio De verdad Increíble Vamos Hay otro reserva más Payet Vale No tengo problema Por coger a Payet Quitamos A A A Paul López Y a Rubén Pardo Y tendría que quitar también A Antunes Vale Por Payet Ahí está Y Me queda una carta Me queda una carta Vamos a ver Cuanto tenemos Tenemos 188 Actualmente Vamos a ver Si tenemos Una última Un último chuchón No Un 189 Vamos a ver Brandit Y tenemos a Silva Ojo a David Silva Chicos Pero bueno Bueno Folagora Pero bueno Silva No me va a dar Probablemente no me dé Pero bueno Voy a quitar A Sisoko De ahí Y no sé si va a llegar A 189 Chicos No sé si va a llegar A 189 Aquí o no Vamos a ver Si Si vamos a poder Sacar algo interesante Yo creo que no Yo creo que no vamos a poder Pero bueno Vamos a ver 188 No 188 Nos quedamos No llegamos a este 189 Elegimos a entrenador Que ya nos da igual El que nos salga Vale No sale ninguno De la De la Liga Santander Así que cogemos A uno de la Premier League Mismo Cual sea Porque todos son De la Premier League Todos son Todos Todos No se salga ninguno Así que nada Cogemos al brasileño Este mismo Y nada chicos 188 Fundra Muy muy tocho Y nada Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Para nuevos Fundra Vale Vamos a intentar Seguir subiendo Ya estamos en el 188 Vamos a intentar Seguir 189 190 Así sucesivamente Y chicos Con vuestro apoyo Vuestros likes Suscripciones también Me ayudaréis Nos vemos En el siguiente vídeo De FIFA 18 Fundra Un saludo Y adiós